Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Y es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Compartí Cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Te encuentro en el amor que se nos fue Listo para darte otra vez Adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbre estar sin ti Estoy adicto a tu piel Sigo fiel Sigo fiel Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Encuentro en el amor que se nos fue Listo para darte otra vez Adicto a tu piel Adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbre estar sin ti Estoy adicto a tu piel Sigo fiel Hoy admito que yo fui el culpable Por no conocer mi verdad Yo no me atreví a captar la tensión Y el amor que conmigo vibra en mi corazón Pero en este momento es mi pasión Que grita libre en el temor Mi deseo más real eres tu amor A ti A ti yo sigo fiel Sigo fiel Sigo fiel Adicto a tu piel Y a tu A tu A tu A tu A tu Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbre estar sin ti Adicto a tu piel Y a ti yo sigo fiel Sigo fiel Y adicto a tu piel Y adicto a tu piel Gracias por ver el video